Como lo estamos haciendo en todo el país, nuestra central junto a otras centrales, a las demás centrales, a movimientos sociales, de trabajadores desocupados, jubilados, organizaciones políticas también, estamos diciéndole no a través de todas estas manifestaciones al gobierno nacional. Nuestra CGT acá a nivel local había organizado conjuntamente con otras organizaciones partir desde la sede de la ANSES, lo mismo lo estábamos haciendo en la ciudad de Trelew, porque entendemos que es el lugar representativo justamente donde se le dan los tratamientos a los temas vinculados a jubilación, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios contenidos en la seguridad social que a través de la reforma previsional el gobierno nacional pretende recortar. Porque nosotros sabemos ciertamente que el gobierno nacional y más allá de que le puedan poner las palabras que quieran, si piensan retirar entre 100 y 80 mil millones de recursos para la administración, evidentemente, matemáticamente, hay un recorte. Lamentamos por otro lado de que diputados de nuestra provincia se hayan manifestado en favor de la reforma, evidentemente no ven al ser humano como tal, sino que ven números y las personas no son números, son eso, son personas. Y quienes gobiernan y quienes lo votaron, lo votaron porque prometieron que iban a estar mejor. Gracias.